¿Qué pasa con la manifestación? Hablo como mamá, hablo como mujer, hablo como hija, porque pues obviamente a pesar de mi edad, mi mamá sí ha de estar preocupada de que toda esta situación que se está manejando del feminicidio, en cuanto a la cuestión policíaca, sí se hizo un abuso porque precisamente otra vez se están violentando los derechos de las mujeres, las voces de las mujeres, porque no era la forma. Y más si era una manifestación tranquila. Sí fue mucho abuso de poder de parte de los policías y fue irresponsabilidad por parte de los jefes, porque según ellos dicen que no dieron ninguna orden, pero pues en realidad sí. Y pues se me hizo justo lo que hicieron los manifestantes al ir a dar la cara por Alexis, ya que nadie hizo nada por ella. Sí estuvo mal, ellos sí estuvieron mal, porque pues se tenían dado una orden de que no se usaran armas, o sea en todo el estado está así, en ese punto ellos están mal, pero también no estoy de acuerdo en que las manifestaciones sean así, o sea se supone que deben de ser pacíficas y estas manifestaciones es lo que menos son. Pues sí realmente, o sea no se debe de tratar tampoco así a la gente, a nadie realmente, tanto a las mujeres como a los hombres estoy en contra de eso, de que haya un abuso de poder realmente, no debería pasar en ningún estado, somos libres, verdad, o sea no estoy de acuerdo en cuanto a eso. Sí, la constitución dice, que puedes tú manifestar, pero tranquila, no agrediendo a las mujeres. En ningún momento fue excesivo, fue innecesario, porque muchas de las mujeres, el problema no es tanto nosotras, el problema es la dependencia, que la dependencia nos entrega a nuestros agresores. La fiscal del estado es la proxeneta más grande de Quintana Roo. Y yo le hago un llamado al señor Carlos Joaquín, porque el señor ya lo he conocido, es una persona distinguida, que no por sus malos funcionarios, o sea o por tentarse el corazón de que sean cuñados o son esto, se esté metiendo más en problemas, porque al final de cuentas él nos tiene que responder como ciudadanos. Y si nosotras como mujeres no estamos libres, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuándo vamos a ver la cuarta transformación? Queremos ver la cuarta transformación y queremos que nos respeten. ¿Y sobre el abuso de autoridad, de policíacos que se registró en la explanada, que hubo disparos, que agredieron a manifestantes y a periodistas? Esto viene de los de arriba, porque los de arriba son los que giran las órdenes, porque no se mueve un dedo si ellos no lo permiten. Así que ahorita no estén echándole la culpa a los pobres policías, que ellos fueron los que, tal vez sí, ellos hicieron esos acontecimientos, pero fueron ordenados por alguien más superior. O sea, eso es definitivamente, pues nos estemos viendo el domingo a las 7 de la noche, pues para ver cómo nos toca, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!